¿Seguirá su gobierno apoyando las finanzas de Pemex? Sí. Vamos a presentar lo de este miércoles en noviembre. Vamos a presentar la situación actual de Pemex y el plan. Parte de lo que nos permite ahora la reforma constitucional es hacer Pemex más eficiente internamente. Es muy complejo administrar una sola empresa con tres subsidiarias, 40. Entonces vamos a aprovechar para disminuir costos, aprovecho para decirle a los trabajadores que no tiene que ver con sus derechos laborales para que no se me vaya a malinterpretar. Pero sí vamos a implementar una política de austeridad republicana muy importante al interior de Pemex y además que la haga más eficiente. Entonces todo ello, si nos permiten, lo presentamos ya muy pronto para que sea una idea integral tanto de CFE como de Pemex.